Música 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 Sangre de Cristo Lavomé Pasión de Cristo, confórtame No permitas que me leje de aquí Dentro de tus llagas, escóndeme Del enemigo, defiéndeme Y a la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tu santo te alame Por los siglos, por los siglos Por los siglos, por los siglos Amén Amén